Es la reina, ella es Ángela Reina Buenas noches, buenas tardes Buenas noches, la costumbre, ¿cómo están todos? ¡Feliz año! ¡Feliz año para todos! ¿Dónde están las tortillas esta tarde? ¿Cómo dice, a ver? ¿Qué te has creído, un poquito conmigo? ¿De dónde tanta confianza? Yo he privado, busca veces, ¿qué pasa? Dejando ya las venganzas Buenas noches, la suerte, esta noche y mañana Solita ríe, solita ríe, solita ríe Me traigo suelo, me lo imagines No te tengo Solita ríe, solita ríe, solita ríe Me traigo suelo, me lo imagines Buenas tardes, buenas tardes a todos Un placer ver vos Vamos a continuar con el show vestido con este clásico Y esto es para vos Basura Y lo cantemos, ¿me ayudan? 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 Algo te hará mal, ya Ven a tus nervios, salgo a tu labia Si te preocupas, te vas a llamar No te vas a mirar Antes que cada día te atrasar No te lo podras No te vas a mirar ¡Algota! No puedo decir que es un coro de ángeles, pero está cerca Para hacerle el amor 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 Adiós, adiós, adiós Para hacerle el amor Más amor Para hacerle el amor Para hacerle el amor Para hacerle el amor Para hacerle el amor ¡Muchas gracias! 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 Arriba, arriba, arriba. ¿Cómo dice? A ver. Que eres tú para solarte en el cielo. Que eres tú para solarte en el cielo. Es una mina en el hielo. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Si ya no quieres, amor, tú solo tienes que afliar. ¿Cómo eres? Para levantarte en el cielo. Si tigo pensando en ti. ¿Cómo eres? Si ya no quieres, amor, tú solo tienes que afliar. ¿Cómo eres? ¿Cómo vas a ocupar por ti? Dime quién eres tú. ¿Qué eres tú para mí? Dime quién eres tú. Muchísimas gracias Fuerte el aplauso para esta banda que suena en vivo Para todos ustedes El grito de las chicas solteras también Sí, sí, se van a hacer las tímidas Voy a presentar la bandera de los chicos del fan club ¿Me ayudás? ¿Me ayudás? Ya que no estás haciendo nada Unida por la reina presente Muchísimas gracias a los chicos Con esta bandera hermosa Que me pintaron por suerte con 15 años Se me dio lo mismo Muchas gracias Parezco de 15 igual, ¿no? Ojo con lo que se espera Bueno Vamos a continuar con este show en vivo ¿Me toca quién viene ahora? Me perdí Ah, canción nueva ¿Saben qué? Para los que no están enterados Estoy presentando un disco nuevo Hace muy poquito Presentamos este nuevo disco Que se llama La Reina Un disco muy lindo Que ya lo pueden encontrar En todas las plataformas digitales Spotify, iTunes, YouTube también Muy pronto va a estar a la venta En las disquerías Pero mientras tanto Lo pueden escuchar A través de las aplicaciones Esta canción Ustedes ya la conocen hace un tiempo Se llama Lo que me hizo usted Una hermosa canción De Desamor Vamos a cantarla en vivo Es así Lo que me hizo usted Fue tan malo Y fue tan cruel Lo que me hizo usted Juro no lo perdonaré ¡Vamos a cantarla en vivo! Y fue tan mal0 Un disco muy lindo La� me hizo usted Ser mi fanzir La más largas多少 Que se tiene creado Y fue tan cruel Los limizamientos Y fue tan cruel Todo estaba tratando Y fue tan cruel Es tan lilalls No me traje Vero tan cruel T tin Y fue tan Bu note De Sala Ven Y fue tan cruel Y fue tan cruel El dolor, el desamor Me hizo ser, me perdonaré Me hizo ser, me dañe, me dañe Me tomaba conmación y conmigo Se me hizo un lado de mi amor Me hizo ser, me perdonaré Me hizo ser, me dañe Me tomaba conmación y conmigo Se me olvid customers Me tomaba conmigo Me hizo ser, me dañe, me dañe Me hizo ser, me dañe No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a cantar esta canción. Ustedes la saben mejor que yo, así que la pueden cantar conmigo tranquilamente. No, no, no. Vamos a cantar. 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 Imposible Imposible olvidarse Ese error Es cosa de ayer Canto chamamé Otro día No me traje la banda Los chicos están instrumentados Como para ser cumbia No para ser chamamé Vamos a seguir cantando Voy a cantar una canción inédita Una canción que está en este disco La Reina Que nunca hice en vivo acá Así que vamos a cantarla por primera vez Vamos a hacer Ahora sé vamos a hacer Ahora sé vamos a hacer Ahora sé Un aplauso para la banda A los chicos que vienen Vamos a cantar ahora sé Esta canción Muy linda Una canción Bastante cumbiera Me dijeron que La crítica que he recibido Es que se parece mucho A lo que hice en mi primer disco Esta canción Tiene como un aire Bastante similar Y me pone muy contenta Ahora sé Suenar más ángeles Buenas astagón Buenas astagón O Barajos Estamos cumplidos Yo he recibido Que me déj chị chịha Me daque Con esta enamorada Voy a comer Mejor guardar por ahí Y lo he Y vuelvo a engañar Que ya encuentro Estas sonidas con seguidor Si yo no me hubiera descubierto No sé No sé No eres tú y yo No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé ¿Cómo dice? A ver No eres tú y yo, que sé mi Dios, si has nacido yo, que sé mi Dios No eres tú y yo, que sé mi Dios, que no me extrañame de mi corazón No eres tú y yo, que sé mi Dios, si has nacido yo, que sé mi Dios No eres tú y yo, que sé mi Dios, que no me extrañame de mi corazón No eres tú y yo, que sé mi Dios, que no me extrañame de mi corazón No eres tú y yo, que sé mi Dios, si has nacido yo, que sé mi Dios No eres tú y yo, que sé mi Dios, si has nacido yo, que sé mi Dios No eres tú y yo, que sé mi Dios, si has nacido yo, que sé mi Dios, si has nacido yo, que sé mi Dios, si has nacido yo, que sé mi Dios No eres tú y yo, que sé mi Dios, si has nacido yo, que sé mi Dios No eres tú y yo, que sé mi Dios, si has nacido yo, que sé mi Dios No eres tú y yo, que sé mi Dios ¿Hay mentirosos esta noche? ¿Está tarde? ¿Está tarde? Es la maldita costumbre de vivir de noche ¿Hay mentirosos esta tarde o no? Muy bien, se hace cargo, muy bien, me gusta ¿Quién más? Allá es que dice que no, es mentiroso ¿Quién más? Mujer es mentirosa, me gusta Bueno, yo también miento A ver ¿Quién más? Allá ustedes dos tienen la cara mentirosa otra vez Ya que tengan los lentes puestos ya, es mentirosa O sea, ya está Vamos a cantar esta canción, que es un clásico, es así ¿Quién más? No sé, ya está La verdad aquí es una mejor Si yo busqué dolor lo conseguí No dejes la persona que me sé Quede beber indipitindo La teo La teo Tengo un letraco Ya no tienes nada que soñar yo y te veré No me pierdas ganas de sentir No me pierdas 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 Ya no quieras olvidarte, ya no quieras volver en tiempo atrás No me sé de que parezco ya Ya no quieras olvidarte, ya no quieras volver en tiempo atrás No me sé de que parezco ya No me gusta si quieres encontrar que parezco ya No me gusta si quieres encontrar que parezco ya No me sé de que parezco ya No me sé de que parezco ya No me sé de que parezco ya Ya por el 2010, ¿se acuerdan? Muy chicos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!